¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esperando estén muy muy bien, se la estén pasando padre, chingón y si no a echarle huevos amigos Bueno, en esta ocasión amigos vamos a ir por un accesorio del PS3 Bueno, un accesorio y un disco duro En sí yo lo que andaba buscando es un... el soporte o el case del disco duro del PS3 porque el que tengo yo, el mío no tiene disco duro entonces como es un disco duro de laptop pues lo compré por separado y pues tenía que comprar el... el case o el soporte entonces me di a la tarea de buscar este soporte pero solo creo que está como en 150 o 200 pesos lo dan y por ahí encontré varias publicaciones en donde vendían el disco duro con todo y el... el case el soporte entonces pues... pues qué mejor, ¿no? digo ya era como de regalo el disco duro, ¿no? o el soporte dependiendo de qué madera se vea dependiendo de qué madera se vea ¡ay, cabrón! ¡hijo de su puta madre! entonces les digo pues aquí pues ahora sí que salió de regalo ya sea el disquito duro o en este caso que yo lo... lo... pues ando buscando nada más la base, ¿no? el case entonces pues vamos a... a ver o vamos por él ya está el trato, ya está hecho lo tenía en un... en un PC3 pues ya... ya lo estaremos conectando se los voy a mostrar, amigos entonces pues vamos a... a ver qué sucede y para que lo chequen, amigos acompáñenme hoy voy a estar re gacho aquí, miren de lo... ayer llovió de las inundaciones sí, ayer llovió y se hizo feo esto miren cómo está entonces pues no sé a ver dónde es por acá puta miren cómo está por acá está muy, muy feo aquí es el... el términos el hotel términos muy conocido de este lado ayer se vino una fuerte lluvia que se inundó todo esto y pues miren ahí están las consecuencias miren de aquel lado cómo está está súper, súper cargado el tráfico no sé qué haya por allá no me di cuenta debe estar inundado obviamente miren la filota pero bueno vamos a seguirle a ver qué qué sucede, amigos vamos en la Federal México-Tezcoco vamos a ir aquí a a San Vicente por él y por donde está Puerta Texcoco adentro allá es Puerta Texcoco sí, 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 vamos bien vamos a ver si ya nos contestó el mensaje este muchachón dijo que casi hasta topar con pared vamos a llegar ahí a ver qué pasa bueno amigos ya llegamos hasta topar con pared hoy no sé cómo se llame aquí pero vamos a hablarle dice Haciendas de San Vicente vamos a ver qué qué nos dice ahí está vamos a marcarle a ver qué nos dice aquí está ok, vamos a hablarle ay, ay, ay no me contestó no me contestó vamos a ver amigos muy bien amigos pues ya ya le hablamos al muchachón y todavía es un poquito más para acá adentro entonces pues ya ya estamos cerquita acabando el tianguis bueno, por acá hay una base me dijo y no vamos a pasar porque está bien reducido aquí es un poquito complicado aquí es un solo carril y hay vuelta pasar ahí qué pasará qué pasó, qué pasó igual y me paso qué pasa aquí no, no va a pasar déjame les digo que está está un poquito complicado esta calle por el tianguis más que nada pues aquí tienen que pasar pues salir los de ida y vuelta órale ciudad galaxia los reyes hasta acá no me había metido galaxia los reyes en alguna ocasión recuerdo allá tiene que será unos 15 años y de ida en este pendejón pero bueno cuando estaba en cuando estaban en qué en postventa esta unidad con las casitas creo que iba a venir acá pero los precios bueno para ese entonces no me alcanzaba con mi crédito entonces pues no no se armó a ver a ver me dijo hasta topar con pared es un canalito ojalá les están muy altos los topes galaxia los reyes es aquí vean ojalá están tremendos hoy no no le hallo no sé si ya me pasé o no hay una base voy a tener que preguntar por qué no no sé déjame ver aquí buenas tardes disculpa un mercado por aquí por aquí la base de peceros beta desde aquí hay un mercado sí gracias hasta la uy pues vamos para allá entendí mal o me dijo mal no sé pero yo le entendí que a la izquierda topar con pared pero no es así como va el camino vamos a preguntar lo que me importa es la base bueno la del play ahí está bueno bueno perdón perdón ya es que apenas voy bajando de la moto no sé si sea aquí la base hay una unidad de salud municipal vía láctea dice vía láctea ciudad alaccia sí pero dice unidad de salud municipal vía láctea unidad unidad de salud municipal vía láctea y hay unos juegos aquí infantiles dice de beta galaxia ándale ah bueno entonces me regreso porque ya estoy más hasta acá porque ahí donde me pasaste la foto donde estaba ahí parado ajá eso ya quedó hasta atrás no más atrás ajá entonces ahí donde está la entrada galaxia a los reyes ¿no? mira si puedes vele bueno obviamente si puedes vele encaminando aquí por donde está el triánguit estos dos derechos ah ok entonces me regreso ándale sale entonces ahorita voy para allá sí sale gracias ay qué pedo está muy creo que bueno vamos a regresarnos y apagamos la la camarita amigos ya regresamos a donde mismo a donde nos íbamos a ir del otro lado perdón perdón pues dijo el chavo que iba por donde le mandé las fotos donde dice que entramos a galaxia a los reyes es más para allá no sé no le entendí o está muy enredado no sé dijo donde acaba el tianguis antes que haya sido para allá y la cagué puede ser puede ser puede ser sí igual me dijo para allá no sé la cagué yo creo pero bueno vamos a ver si lo encontramos digo no es mucha lana pero se necesita la base para ponerle el disco dor si no va a estar ahí como que bailando que ya lo van a ver digo para quien no sepa y pues el play es de mis hijos ellos son los que lo bueno amigos pues ya estamos aquí ya la cámara se le apagó la pila ya no me creo que ya no grabó cuando llegaron pero miren aquí está el disquito de 250 con todo y la base que era lo que les decía que es la que vale como 150 ¿no? pero pues salió prácticamente lo que vale la base y el disco fue de regalo entonces pues vamos a conectarlo ahorita y ya vemos ya vemos que tal ok pues miren aquí está el disquito duro del ps3 y es el que vamos a instalar aquí en la consolita porque pues no tiene 12 gigas vamos a abrirlo es fácil nos presionamos ahí para no es para para acá me parece para acá para acá ahí está ahí es donde va el disquito duro y ya me lo venieron con la base entonces yo aquí abajo trae sus tornillitos yo le quité uno de aquí para ver si le entra aquí arriba ahorita ahí está entra justo yo se lo quité miren aquí está a ver si si entra aquí la verdad no sé espero si así si no pues ya se lo dejamos vamos a ver si si jala no sé si vaya a estorbar ahorita se lo quitamos vamos a meterlo aquí están las guías las uñitas de ese lado ya está rota entonces nos vamos a meterlos aquí que mola creo que ya está ya está y bueno creo que ya está así ya entró creo que sí queda el bordecito bueno está un poquito grande el tornillo pero bueno no se mueve ni nada ahí está entonces vamos a prenderlo muy bien pues ya conectamos el pc3 ya pusimos en el hdmi vamos a prenderlo pásame un control santi porfa vamos a vincularlo miren miren aquí ya nos dice se encuentra un disco duro desea cambiar el lugar de lanzar entonces vamos a deslizar el disco duro le ponemos que sí nos van a eliminar los datos bueno pues ni modo vamos a decirle que sí ahí está vale que va a aceptar a ver que sucede no para el sistema ok bueno ese disco duro como vieron se lo compré al chavillo este bueno ya no vieron pero ya la se me había acabado la pila pero se lo compré un chavillo con todo y la base entonces como vieron este player de esta es la cajita original el disco que viene incluido y ahí está 12 GB no le cabe nada entonces vamos a esperar a que complete la operación y ahorita le seguimos si ya se acabó lo que ha completado la configuración vamos a ver que aparece el sistema ok ahí va ahí va acabó justo sigue prendido y ya está reiniciando ya voy a tener mira ya voy a tener este vamos a meter metemos este disco Santi Santi meto este este ya se había jugado este play vamos a ver si guardo los datos pulsa el botón de PC lo vamos a insertar vamos a ver si agarra el gris no 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 el original el negro ahí está vamos a bueno primero vamos a ver el lo del disco un poco dura a ver si la conexión creo que está hasta acá no me acuerdo información del sistema ahí está supuestamente era de 250 gigas pero en realidad trae 232 el cual ya todo lo que tenía guardado eran como que 36 no 36 gigas entonces es lo que almacenó el disco duro y ya nada más quedan 196 espacio libre entonces bueno no les mostré pero obviamente al no tener el disco duro pues era el de 12 lo que tenía su memoria interna vamos a poner el busquito y no sé no sé si en automático lo agarra y vamos a ver si si tenía si si guarda todo seguramente sí pero de todas maneras vamos a checarlo a ver Santi ven 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 muevele para ver si está guardado todo como no 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 Sí, como se había quedado. Es que había más carros y todo eso, ¿no? Sí, ¿verdad? A ver dónde vas pasando las etapitas ahí, los casquitos. Lo que ya llevabas hecho. Sí, ¿no? Ah, sí. Ahí está. Ya está todo guardado. Está todo muy bien. Ya si el disco duro tenía algo ahí extra, pues ya lo borra todo. Como decía ahí, ya queda excelente. Pues es todo por el videíto. Ahí, como vieron, pues ya tenemos más almacenamiento para meterle a ver unos juegos digitales. O simplemente para que vaya guardando. Pero bueno, sería todo. Que estén muy bien y nos vemos muy pronto.